Te presentamos a Surface. Surface es tuya. Es tu modo de trabajar. Es tu modo de jugar. Tu modo de conectarte, de crear y de compartir. Impecable, liviana, duradera y hermosa. La cubierta VaporMag funciona como escudo protector, brindando un ajuste y acabado de alta calidad. Surface va donde tú vayas. Ábrelo y reclínate. El pie de apoyo integrado te da más libertad y flexibilidad mientras disfrutas de música, películas, juegos y más. Conecta el Touch Cover y prepárate a crear tu próximo gran proyecto. El Touch Cover es un revolucionario teclado ultradelgado, sensible al tacto, el cual protege tu Surface. Si deseas la experiencia de un teclado clásico, echen un vistazo al Type Cover. Trabaja como lo has hecho siempre, con Windows RT, Office RT y con un teclado que se adapta a tu estilo de trabajo. Conecta Surface a pantallas HD, transfiere archivos rápidamente y hasta puedes expandir la capacidad utilizando un Micro SD. Comparte con el mundo lo que te apasiona. Con dos cámaras de video, puedes alcanzar o grabar lo que desees de manera sencilla y con manos libres. Utiliza la cámara frontal Lightcam y Skype para una conversación con video chat. La cámara trasera HD está preparada para grabar fácilmente todos los momentos importantes, en modo táctil o con teclado, de la oficina a la sala, de tu pantalla a la pantalla grande. Podrás ver, compartir y hacer mucho más con Surface. Así que simplemente siempre a la cámara Arte Música ¿Por qué?